Ah, un gol que tomó Peñarol para el jugador Canovio, Canovio entregó para el jugador del conjunto de Perú Trindade. Levantó un centro, resta con golpe de cabeza el zaguero Pablo Lima. Vuelve a tomar la pelota por adentro, Peñarol, un remate al arco de Gargano, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol fue la pelota que salió hacia atrás en el área! Y entró como trompada Gargano tirando abajo, junto al poste derecho, un golazo. La pelota entró Rastrón junto al palo, ¡qué vuelta Peñarol de Gargano! Le pegó de primera violentamente y cuando transcurre antes de un minuto del partido, gana Peñarol por 1 a 0, ¡golazo de Gargano! Y un día volvió Gargano, un día volvió el remate afuera del área de primera Gargano, hasta creo que con la zurda. La sacaron afuera del área los jugadores del Depor Maldonado, un entrevero, le quedó a Gargano, no lo pensó. Y le pegó de primera y la puso en el palo derecho de Lerda, sorpresa de un minuto y Peñarol está ganando. Si cuando Gargano jugaba era el mejor y Peñarol ganaba, dijo vamos a arreglar las cosas temprano, llenó el botín izquierdo, gana Peñarol 1 a 0. Es un peligroso tiro libre correspondiente a Peñarol, tiró Gargano, el jugador que lo marcaba era Tealde, Tealde esconde la mano, le pega en el hombro, le pegó en el hombro la pelota. Ahí tiro libre, va a colocar mal cobrado por parte del árbitro Burgos a unos 5 metros del área, va a tomar carrera Peñarol para tomarlo. Está para arrematar Piquérez, está para arrematar Álvarez Martínez, está para arrematar también Choperini. Vamos a ver quién le va a pegar la pelota, pide Álvarez Martínez, está desesperado por tirar al arco. No se la dan, hay tiro libre correspondiente del conjunto Peñarol. Va a colocar Álvarez Martínez, pide para que lo dejen a él, por lo menos que tire la pelota al arco, porque no se la pasan, no le llega nunca. Ubica Peñarol, va a arrematar la pelota Piquérez, está Álvarez Martínez, está también Trindade, está también Choperini. Vamos a ver, ubica la pelota Trindade, se adelanta Álvarez Martínez, tiró, hay gol. Gol de Peñarol Álvarez Martínez, como diciendo, bueno, déjenme tirar una. Yo les venía anunciando, la tomó y la clavó en el ángulo superior izquierdo, un golazo, de tiro libre de Álvarez Martínez. A 5 metros del área la clavó violentamente en el ángulo, decretando Álvarez Martínez, a quien no le juegan para él, es un goleador. Pidió para tomar el tiro libre para pegarle una vez al arco, y le pegó la primera vez al arco y convierte el segundo gol. Gana Peñarol por dos goles contra cero, 43 minutos Álvarez Martínez, un golazo para Peñarol. ¿Cuánto pasó para que Peñarol hiciera un gol de tiro libre? ¿Cuánto hace que Peñarol no hace un gol de tiro libre? Pero si este chico le pegaba así a la pelota, ¿por qué no lo dejaban patear? Peñarol arranca el ganando y termina el primer tiempo ganando. En el medio, el mejor fue el Deportivo Maldonado. El Peñarol Capicúa. Novedad de Chile después del córner. Atención que entró allí una persona, un peluquero, se dice, a la concentración de Chile, y estaba investigando la Comebol. Verdaderamente parece que otra cosa no hay, es un peluquero nomás. Va a venir el córner que va a tomar el conjunto de Peñarol. Ubica la pelota Trindade, gana Peñarol dos a cero. Un partido que me parece que tiene ganado ya, ¿eh? Porque no veo reacción ahora de Maldonado. Viene el córner. Largo, cabezazo. ¡Gol! 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 De Peñarol, Cristian Olivera. Fue el córner de Trindade. Cristian Olivera fue a la línea de marcatoria del área chica y cruzado. Sacó un golpe de cabeza junto al pote derecho, decretando, Cristian Olivera, su primer gol en Peñarol. A los 27 minutos, que puede ser un importante acicate para este jovencito delantero de Peñarol. Gana Peñarol por tres a cero, Cristian Olivera. El tercero a los 27 minutos. Volvió el chiquilín a hacer goles, esta vez con Peñarol. Ganó de cabeza, chiquitito, y cabeceó adentro. Cabeceó muy bien, había jugado muy ansioso. En contra fue, muy nervioso. Batista. En contra, Batista. Había jugado muy ansioso, muy nervioso. Olivera, ahora se le dan a él, pero el gol fue en contra. Sí, señor. Saltó allí Olivera, pero ganó el jugador de Maldonado que vence su propio arco. Varela para marcar el tercer tanto para Peñarol. Olivera lo festejaba como que fuera de él. Sí, Varela en contra fue, ¿no? Me comí la pastilla, ¿no? Porque vi saltar a los dos. Y los dos tomaron la presión. Te escucho, te escucho el llamado. Adelante. Que es man es, que es man. Correlto miércoles juega Peñarol contra Torque. Tiro libre correspondiente el conjunto de Peñarol. Va a levantar la pelota el Horfreyta. Se va a adelantar junto con Trindade. Deja cargo de Trindade. Tiro libre que va a tomar los 36 minutos. Levantó Trindade. Baja Álvarez Martínez. Toca la pelota en un costado. Remató. Golazo. Gol, 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 gol. Golazo. Golazo de Álvarez Martínez. Fue la pelota al borde del área grande. Dio media y la bajó. Dio media vuelta y tiró. No sé cómo, ¿eh? No sé cómo sacó un remate violento. La pelota de una parte de arriba del palo. Bajó estrepitosamente besando las mallas y decretando un golazo. Álvarez Martínez, el cuarto de Peñarol y el segundo de su cosencia. Había que dársela. Se la dieron. Hizo la jugada y convirtió un golazo. Cuatro, Peñarol. Cero, Maldonado. Golazo de Álvarez Martínez. Qué bien el delantero. La hizo para él. La acomodó y realmente sacó un bombazo de sobrepique. La colgó del travesaño. El mejor de la cancha. Se subió al podio Álvarez Martínez. Apareció el verdugo en Peñarol. Aparecieron los goles que le faltaba. La clavó en el ángulo. Que es manés, que es manés. La clavó en el ángulo.